Vamos a conversar con la comisión que viene acompañando a los docentes. Profesor Loreto Ladi, presétenos a sus compañeros. Sí, acá está la profesora María Manuela Alba Chirinos, y ella es directora de la institución ejecutiva 6319 de San Lorenzo de Inayuga. Acá es el profesor José Pestarevalo, también maestro muy conocido, por años trabajando en el NAPO, él es profesor, ahora es el especialista de la red NAPO. A propósito, usted como coordinador de la red NAPO, ¿qué opina de esta puntualidad con la que están viajando los maestros? De verdad nos sentimos muy contentos, señorita, y también ya los padres de familia están a la expectativa, hemos coordinado con ellos vía teléfono, vía radioponía, ellos ya están haciendo la limpieza de las instituciones educativas. Están muy contentos de estar llegando puntual a cada una de las instituciones educativas. Maestra, acompañando, viajando, ¿qué opina de, ya van a estar esta vez el 14 de marzo iniciando el año escolar? Sí, aquí estamos apoyando, coordinamos sobre el viaje para ya presentarse cada docente a su respectiva institución, a la del corazón. ¿Cuál sería la recomendación a los padres de familia, a los docentes, en este buen inicio del año escolar? Los padres ya están en comunicación, ya saben muy bien que los maestros sí están yendo, y han hecho, como dice el profesor Loreto, y han hecho la limpieza correspondiente a sus instituciones, los padres han tenido que hacer cultivar su patio y todo eso. Y aquí los maestros sí están para irse y seguir trabajando. ¿Usted ve que se están viendo en buenas condiciones los docentes en esta embarcación? Sí, señorita, claro, como había antes de darme la palabra el coordinador, este me ha encargado de esta misión para transportar a los maestros de la comunidad de Santa Victoria, esperando pues que ya, gracias a la gestión también que él ha realizado, para que se vea oportunamente la clase al inicio de la apertura del año escolar este 2016. Estamos de verdad bien agradecidos por el apoyo que nos están brindando, y esperamos que de aquí adelante también den el mismo apoyo para poder estar en contacto con otros maestros en la zona, que es, a veces, bien acceso para llegar a las comunidades, y gracias a este apoyo vamos a estar oportunamente en las comunidades. A ver, juntos por el buen inicio del año escolar, porque es de una manera coordinada, a ver, a la voz de tres, ya, uno, dos, tres, juntos por el buen inicio del año escolar, 2016. Listo. Listo.